All right, esta es una canción que escribí para el Padre Oso. Ojalá que lo diste. Aquí va. Hay una persona que nunca pudo darte muchas gracias. A todo lo que el Señor, a mi Padre y a mi Madre. Y las lecciones que me hicieron, fueron las lecciones cuales me criaron. Te enseñé a mi Padre a ser fuerte cuando más no necesitaba. Le enseñé a mi Madre a quererme, a cruzar de mis errores. Y por eso, Padre, te escuché esta canción para darte las gracias. Gracias, Abuelo, por todo lo que nos diste, por todo lo que nos enseñaste. Gracias, Abuelo, por darles un hogar, por darles un hogar, una casa. Gracias, Abuelo. Te llamo al juego, no por falta de respeto. Sino mi corazón, te considero, parte de mí, parte de nuestra familia. Gracias, Abuelo. Gracias, Abuelo, por todo lo que nos diste, por todo lo que nos enseñaste. Gracias, Abuelo. Gracias, Abuelo, por darles un hogar, por darles un hogar, una casa. Te llamo al juego, no por falta de respeto. Solo mi corazón te considero parte de mí, parte de nuestra familia Esta canción la escribí para el padre, Padre Wasson, que fue el fundador de los pequeños hermanos Y bueno, es mi manera de decirle gracias Escrita por César Pizano